Ah, porque ponía allí una señal que creo que para las caravanas tienen que ir por aquí A ver, merendamos, ¿sí? Ana Ana Esto lo va a tocar, Ana, no te digas Mira, se va a caer acá No, no, te solo pongo aquí A ver Pachín, pachín Pachín Un plátano para Ana Me ha dicho Zou, ¿no? Sí Pachín 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 Un plátano para Candela Pachín 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 Bueno, lo que pasa es que no se queda, es tan bajo ahí que parece que te va a subir el agua para dentro del barco y te lo va a unir, ¿no?